Se da la partida de la segunda de programa, parte última Cayetana, lo mismo que Transilvania. Inmediatamente Romina por el medio, la compañía busca en la punta. Por fuera se ubica muy cerca Angélica, tres prácticamente en una misma línea. Se va sumando a grupo Chía Chía, luego ganando terreno Eclipse de Amor. A continuación ha quedado Reina, luego lo hace por el lado de adentro Santa Elena. Más atrás ha quedado Cayetana y última dejaron a Transilvania. Pisaron el poste de los últimos mil Chía Chía en la punta. Chía Chía adelante lleva cuerpo y medio de ventaja. Segunda ha quedado Eclipse de Amor, tercera Santa Elena. Cuarta Romina, en el quinto lugar se aprecia por fuera Angélica. Más atrás se ubica Reina Cayetana. Van ingresando de esta manera a los últimos 600. Chía Chía con ligera ventaja y a su costado lo hace Eclipse de Amor. En el tercer puesto Santa Elena, en el cuarto lugar Angélica. Luego Romina y más atrás Reina. De esta forma ingresan a la recta final. Apareció Chía Chía en la punta con cuerpo y medio de ventaja. En el segundo lugar Santa Elena. Faltando exactamente 250 para la meta. Santa Elena ha dominado y le va cayendo Eclipse de Amor. Y muy abierta la compañía. Último 150, Santa Elena en la punta. La compañía avanza por el lado de afuera. Faltan 100, Santa Elena en la punta. La compañía en el segundo lugar. Van llegando a la meta. Tercer Eclipse de Amor. Cuarta Cayetana. Quinta Chía Chía. Nueva Romina. Más atrás Angélica. Gana la segunda carrera de programa. El número 2 Santa Elena. Con Martín Chuan.